Y vámonos con nueva música para ustedes, con mucho cariño, su buen saludo a los juniors, Carlos y José, y rechale a bonito. Es imposible vivir contigo, por lo que veo no me tienes voluntad. Pues ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ya. Tal vez otro hombre te ofrece emoción, te ha prometido jodido el cielo azul. Yo también tengo nuevos amores, y si se pueden, mejores que ni tú. Y un saludo para toda la familia, soltero, para toda la gente bonita, de Peja y de Houston, para todos ellos, sus buenos amigos, los juniors, Carlos y José. ¡Avanzámonos! Tú bien sabías que yo era pobre, la triste cuna fue donde yo nací. Dejo a mis padres para explicarles que fuiste ingrata y no quisiste así. Tal vez otro hombre te habló de amores, cuando estuvieron platicando en el parián. Pues ahora es tiempo de separarnos, porque esos tiempos para ti no volverán. Muchas gracias, muchas gracias.